Hola, soy Virginia Martínez y estudié en el Colegio Salcillo desde los 4 hasta los 18 años. Acabé co-hace en la selectividad y ese fue mi periodo, vamos, toda mi vida escolar la pasé en el cole. Y bueno, de recuerdos del Colegio Salcillo, pues tengo de cada etapa, guardo un recuerdo muy cariñoso, si no mucho. Y bueno, yo te recuerdo, vamos, con un cariño especial el día de mis bandas, donde la señorita María Dolores fue mi madrina y bueno, fue un día precioso, recuerdo que ella me acompañó con todo el gusto del mundo, para mí fue muy muy especial tenerla al lado en ese final de la etapa escolar. Después iba a estudiar Medicina, pero bueno, sabía que mi vida era la música y entonces decidí estudiar en el Conservatorio de Murcia, terminar la carrera de Piano y después irme a la ciudad de Bienal Conservatorio para estudiar lo que yo quería, que era la dirección de orquesta. El colegio no solamente me enseñó conocimientos académicos, sino que también a conseguir lo que yo quisiera, a luchar por mis sueños y sobre todo a ser persona, que es una de las joyas que tiene este cole. Y bueno, después me dediqué a lo que hago hoy en día, que es la dirección de orquesta y bueno, ahora mismo soy titular de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, así como la Orquesta de Juven en la Región de Murcia y bueno, encantada de dedicarme a lo que yo siempre había soñado. Y hoy estamos a la espera de empezar un concierto en Tarragona con una orquesta maravillosa y de aquí os mando un beso muy fuerte y un feliz aniversario.